Bueno, pues se lleva a pleno un plan de ajuste, el cual ha solicitado el ayuntamiento de la línea, está dentro de los pueblos que lógicamente podían acogerse a este plan de ajuste. Las medidas vienen impuestas por el Estado de la Nación, pero evidentemente vienen impuestas después de dos años y medio que hemos estado sin gobernar en ningún sentido. No se ha traído nunca a pleno nada realmente de beneficio para la sociedad, que significa gestión del equipo de gobierno. Sí, ya lo dije en el pleno, se ha realizado un magnífico labor técnico por parte de los trabajadores, a pesar de las nóminas que están sin pagar, pero lo cierto es que este equipo de gobierno no está gestionando la ciudad. La ciudad todos conocemos cómo está, cada vez más deteriorada, cada vez con más problemas de rata, de curiana, sin servicio de ningún tipo. Y el plan de ajuste, bueno, pues es necesario, es necesario y desde el momento el Partido Popular lógicamente no podía ser de otra manera, porque son nuestras medidas, las medidas del Partido Popular las hemos apoyado. Lo que sí es cierto es que ahora hay que acometerla y hay que acometerla con mesura y con cabeza, porque, bueno, son medidas que lógicamente vienen impuestas para todos los pueblos, pero en cada ciudad habrá que acometerla de una manera determinada. En general, por ejemplo, la tasa, la tasa no se puede bajar, pero lo cierto es que la línea que se subieran también sería terrible, porque ya tenemos Universo a probar una subida, hace nada, y tenemos el nivel en un 90-95%, con lo cual en esos pueblos que también se han acogido el plan de ajuste, que las tengan bajas, pues podrán ocurrir a este mecanismo, evidentemente nosotros no. O sea que eso ya, a mí lo que me preocupa ahora realmente es el uso que haga este equipo de gobierno con ese plan de ajuste del Gobierno de la Nación. Plan de ajuste que ya he comentado que a mí me hubiera gustado tenerlo en su momento determinado, porque, bueno, los proveedores han solventado el problema de los proveedores de la ciudad, con lo cual el comercio se reactiva, era necesario, pero, bueno, lo ha hecho el Gobierno de la Nación, no se ha hecho desde el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento se ha hecho la documentación, la medida viene impuesta, y entonces, bueno, pues creo que estamos gobernando con directrices desde arriba, o sea, aquí dejamos de gobernar, el que gobierna, si desde aquí lo hacen bien, es que el voto nuestro, lógicamente, era un poco complicado, porque teníamos que apoyar la medida, porque la vemos necesaria, y era un voto de responsabilidad, porque creíamos que es la única manera de salvar al Ayuntamiento, ya que hemos visto que son incapaces de hacerlo durante dos años y medio, pero las medidas son duras y esperemos que las apliquen con cabeza.